Cumbia Estrellas Azules Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirara ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito La confinement está aquí la welta El imán y yo soy el mamá El imán y yo meleri Yo te voy a decir cosas al oído ¿Qué 가ł ápú? No te voy a decir cosas al oído Yo me voy a decir cosas al oído Ya, me voy a decir cosas al oído Quiero ver bailar tu celo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas en esa amistad, voy a querer malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas, ahora pa montarla aquí tengo la Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina